Una vida muy fría Cuando desperté desde esa mañana No te encontré triste y confuso Triste y confuso Yo me vi desde esa mañana Triste y confuso Me escribiste unas cosas Que aún no puedo olvidar Unas cosas tristes En una tarta Sin pensar que desde esa mañana Yo me quedé Desde esa mañana Yo me encontré Triste y confuso Triste y confuso Yo me vi desde esa mañana Triste y confuso Oh yeah Llevo una vida muy fría Llena de sueños Sin terminar Una vida triste Porque no pude Toma lograr Y es que una mañana Cuando desperté Desde esa mañana No te encontré Triste y confuso Triste y confuso Triste y confuso Yo me vi desde esa mañana Triste y confuso Oh yeah No te encontré No te encontré Tiety